Los socialistas piden al gobierno local que ponga de una vez por todas en marcha un plan de dinamización de los mercados municipales. En la ciudad de Ferrol tenemos tres y uno de los que se encuentra en un mayor estado de abandono es el mercado de Rezimil. En varias ocasiones los operadores de esta plaza de abastos han denunciado las deficientes infraestructuras con las que cuentan y los graves problemas que tienen para desarrollar su trabajo diariamente, lo que también les hace perder clientes. El Grupo Municipal Socialista insta al alcalde de Ferrol, una vez más, a que ponga en marcha un plan para la dinamización de los mercados municipales de la ciudad, adaptándose a las diferentes líneas de subvenciones que otras administraciones ponen en marcha para la mejora de las plazas de abasto. Además piden la subsanación urgente de las deficiencias estructurales que muestra el mercado municipal de Rezimil, que se encuentra en unas condiciones inadecuadas, plasmadas por la Junta de Galicia en un acta de inspección. Tras esta inspección el Grupo Popular realizó pequeñas reparaciones, malgastando 20.000 euros según los socialistas, ya que a los pocos días las deficiencias volvieron a aflorar. Para el PSOE otro ejemplo de la desastrosa gestión en los mercados municipales es el rechazo a la propuesta realizada por este grupo donde proponía instalar un punto de wifi gratuito tanto para placeros como clientes mediante ayudas de la Junta de Galicia. Por todo esto piden al gobierno local que afronte su responsabilidad como propietario de las instalaciones. La falta de competitividad y la caída de pedidos, sobre todo por parte de la Armada Española, llevan a Navantia a plantearse a desarrollar del 2014 al 2018 un plan estratégico. El documento va a ser aprobado el próximo 4 de diciembre en el Consejo de Administración. Y ya ha suscitado las críticas de la plantilla de los astilleros de la factoría Cene Ferrol, porque dentro de ese documento se contemplan una serie de recortes que advierten los trabajadores que irán directamente a sus salarios. Navantia pondrá en marcha a partir del próximo mes de diciembre un plan estratégico que abarcará del 2014 al 2018. La empresa pública afirma que la elaboración del documento viene motivada por las dificultades a las que se enfrenta a muy corto plazo, como la caída de pedidos en los últimos años principalmente de la Armada Española, y también la falta de competitividad que dificultará, asegura, la capacidad para lograr nuevos contratos. En la carta enviada por el presidente Navantia, José Manuel Revuerta a los trabajadores, asegura que la empresa pública se encuentra en una situación de pérdidas estructurales que es necesario revertir, y por eso se ha marcado dos grandes objetivos. Ser viables a corto plazo implantando un plan de ahorro de costes y ser competitivos y sostenibles, potenciando servicios como reparaciones o estabilizando el programa S80 del modelo submarino. Además prevé la implantación de un nuevo modelo de la empresa cambiando la cultura de trabajar y estableciendo un nuevo marco laboral. La emisiva no ha calado bien entre la plantilla. El Comité de Empresa prepara un nuevo calendario de movilizaciones ante la falta de carga de trabajo. Me atrevo a decir que como mínimo deben ir 300 o 400 más. Y bueno, por desgracia, una vez que se vaya o buque para Australia, perdemos 800 postos más de trabajo, que son las personas que a día de hoy están trabajando ahí. Es decir, estamos hablando de cifras dramáticas. Detrás de cada trabajador, por desgracia, a día de hoy hay una familia completa. La Diputación Provincial de Acoruña y el Concello Naron han firmado un convenio de colaboración para desarrollar un programa que lleve a cabo la administración local y que trate de erradicar el chabolismo que existe en este municipio. Gracias a ese programa, con una cuantía de 30.000 euros, se podrán contratar a los profesionales necesarios para llevar a cabo ese trabajo de integración social tanto de los colectivos de etnia gitana como de las personas que viven en infraviviendas. La Diputación de Acoruña aportará casi 30.000 euros al Concello de Naron para el programa municipal de erradicación del chabolismo y las infraviviendas gracias al convenio de colaboración firmado esta mañana. La ayuda provincial supone casi el 11% de la inversión total necesaria para la puesta en marcha del plan. Con esta cantidad se podrá cofinanciar la contratación de un licenciado en Ciencias de la Educación, un abogado y cuatro asistentes sociales que trabajarán para lograr la inclusión residencial de la comunidad gitana y a los usuarios de infraviviendas dentro del término municipal. Desde la Diputación creen que solo a través de la colaboración entre instituciones pueden hacer realidad este tipo de proyectos. El PP de Naron lamenta que el convenio no fuera firmado por el alcalde de Naron, José Manuel Blanco, quien no quiso acudir al organismo provincial al saber que sería el diputado Miguel de Santiago el que firmaría el convenio. Las relaciones entre la Diputación Provincial de Acoruña y el Concello de Naron no son buenas desde hace tiempo. En la jornada de hoy el Concello de Naron a través de su alcalde José Manuel Blanco ha vuelto a denunciar una reducción cuantitativa en las aportaciones para los clubes y también las instalaciones deportivas del municipio. Desde el gobierno local afirman que han solicitado a la Diputación cerca de 65.000 euros, tanto para el plan de infraestructuras deportivas como para las actividades que desarrollan durante todo el año. Pues solamente desde el organismo provincial les han concedido 7.500 euros. Los deportistas naroneses se verán afectados por la reducción de las subvenciones deportivas concedidas por la Diputación de Acoruña dentro de la convocatoria del año 2013. Así, la cantidad total solicitada por el Consello para el plan de infraestructura deportiva y actividades fue de 65.000 euros, pero la Diputación solo les ha concedido 7.500 euros, cifra muy inferior a la aportada en el año 2012 en la que fueron más de 38.000 euros los invertidos. Según el gobierno local, al frente del que se encuentra José Manuel Blanco, esta reducción resulta incomprensible, ya que Narón tiene unas infraestructuras deportivas consolidadas, que son empleadas a diario por más de 5.000 personas. Para el Ejecutivo de Blanco, esto viene a confirmar lo que ya denunciaron hace algunos meses las entidades sociales, culturales y deportivas de Narón, cuando alertaron del trato que estaba recibiendo por parte de la Diputación de Acoruña en la concesión de las subvenciones. Ya han comenzado las clases los más pequeños de la casa, los universitarios, los alumnos de la enseñanza secundaria obligatoria y mañana regresan a las aulas, pero para examinarse los futuros universitarios. Son 186 los alumnos de nuestra comarca que se enfrentarán a esta dura prueba. Para algunos de ellos servirá para condicionar el acceso a la carrera que desean. Unas pruebas que, como siempre, se van a celebrar en el campus de Ferrol, en la Escuela Superior de Esteiro y también en la Politécnica de Serantes. La cifra de matriculados, 186, supone un incremento de 37 personas con respecto a la convocatoria de septiembre del pasado curso, en la que se examinaron 149. Los exámenes se van a desarrollar en horario de mañana y de tarde, tanto el miércoles como el jueves, el viernes, se terminará el suplicio y la preocupación para muchos de esos futuros universitarios. En la jornada de hoy hemos sabido, a través de su intervención en el Parlamento, que el presidente de Portos de Galicia ha confirmado que el puerto de Ferrol, San Cibrao, no tiene prevista ni realizado a día de hoy ninguna operación de suministro de combustible a bluques fondeados. Es una denuncia que han realizado desde varios colectivos, como las cofradías de mariscadores y también entidades ecologistas, que no están de acuerdo con que se pueda llevar a cabo ese suministro en plena ría, evitando así que se pueda contaminar más. En la jornada de hoy vamos a conocer también el tráfico de mercancías depositado en el puerto de Ferrol. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Del tiempo como siempre, nos informa a continuación Meteo Galicia. En Galicia se esperan cielos cubiertos en la mitad norte con posibles chubascos. Las temperaturas mínimas tendrán un ascenso entre ligero y moderado, mientras que las máximas continuarán sin cambios. El viento soplará en general flojo del norte o del noroeste. Mañana se espera un día de lluvias en Ferrol. Los cielos estarán cubiertos durante toda la jornada con lluvias moderadas. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos. El viento soplará flojo del oeste. En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. ADEGA, la Sociedad de Galega de Historia Natural y la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de Vecinos de Recimil vuelven a movilizarse en contra de la instalación del tanque de tormenta en el Parque Pablo Iglesias. El gobierno local asegura que esta infraestructura tendrá el mínimo impacto ambiental y visual. Trabajadores de Navantia rechazan la propuesta de la empresa pública de implantar un plan estratégico que contemple recortes salariales. Navantia alerta de la falta de competitividad y de la caída de pedidos. La Diputación de Acoruña destina 30.000 euros a un programa de erradicación del chabolismo en Narón. Profesionales de varios ámbitos trabajarán para lograr la inclusión residencial de la comunidad gitana y de los usuarios de infraviviendas dentro de este término municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!